¡Dime a los Screeners! Bueno, estamos aquí con Ángel. ¿Qué tenemos hoy, Ángel? Bueno, espero que se encuentren bien a todos los Screeners que nos están viendo. Hoy tenemos un trailer de, posiblemente, lo que puede ser llamado, o lo que va a ser llamado, no se sabe más todavía, el de Spider-Verse o Multiverse, como lo quieran llamar. Hoy estamos con Sony, Marvel, Marvel Universe, con Jared Leto, Michael Keaton, y veremos a ver en qué universo está. No se sabe si está en el universo de Tobey, no se sabe si está en el universo de Andrew, el universo nuevo de Tom Holland, está entre los tres una mezcla, es algo nuevo, no se sabe. Hay muchas referencias aquí escondidas, con lo que tengo entendido que se ha salido en este trailer. No sé, veremos a ver, estoy hirpeado porque como les dije, esto puede ser un posible comienzo de Spider-Verse. Estoy hirpe, Ángel, vamos a ver lo que haya, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? ¿No conocí el doctor? Estoy un doctor. i should have died years ago people all over the world have my disease to find a cure we have to push the bellerys take the risks if you're gonna run do it now Dr. Michael Morbius, you've been missing for two months then you were found on a container ship that washed up off a long island I even wondered what did you do to yourself? I wish I knew that's why I didn't want to die they were connected they went from dying to being more alive than ever it worked not exactly I have increased strength and speed and some form of bat radar what else can I do? there are minutes, there has to be there's something inside of you who wants to hunt and consume blood Michael Michael hang in at all I don't know half the city wants to kill you they leave you we haven't had anything this good since that thing in San Francisco the other half wants to control you hey, uh, Dr. Michael you and I should stay in touch I'd do anything to save a life but I don't know what I'm capable of you save lives, you don't take them are you here to heal the world? or to destroy it? who the hell are you, Matt? I am... I know I'm just kidding it's Dr. Michael Morbius that's your turn haha lobo it's a joke it's a joke oh god the thing i don't know if it takes a joke it can be like a joke i can call it like a joke It can be a joke it is meant to connect although it is not it is said pero ese chiste puede ser también un indie que ya sabemos que ya después le está y ya tiraron con con corte pero como todo niño no sé qué tantas cosas no sé esta gente le gusta manipular la mansión de los trailers y siempre nos mantienen nos dan algo y lo cambian en enero seguimos añadiendo contenido con los blogs un montón de cosas un montón de experiencias que vivir lo que viene por ahí está este tipo ya de la igual que según esto está ha hecho está demasiado y me sorprende lo que obviamente con ello yo soy más dc que malven me gustan los dos pero dice en el cora y sabemos que ya el eco fue joker en algún momento y que lo dejaran y conservadio si él tenía varios proyectos y varias ideas que no se dieron y que lo dejaran ir mira lo que pudo hacer imagínate lo que hubiese hecho con el youtube con el físico que ese tipo está haciendo el es igual que el es igual que un cristian bale el tipo que se pone fuerte en nada y si es verdad lo de que existe un sube 6 4 versión del director sabremos sabrá que habrá ahí que nunca nos enseñaron es que ya le pongo un actorazo de verdad ese tipo es un actorazo de verdad que más se puede decir ese tipo es un libro de verdad y espero que esté practicando bien su relación como gente convertirse en humano y un vampiro como lo dice Thomas Hardy que en estas dos películas literalmente es una de las mejores cosas que tiene la película y se nota que aquí lo va a tener obviamente un poquito diferente porque aquí se está convirtiendo en un vampiro que sigue siendo el mismo y dudo que aquí sea que aquí sea otra persona entiende aquí se está volviendo la mente de él la mente no es como venu que venu es una cosa y eddie es otra parte es el mismo cuerpo aquí no aquí es el mismo aquí es el mismo que está batallando como dice si será un hibio o si será un vilano y de verdad que hay que verla hay que decir algo más que quieras añadir nada en verdad está bastante interesante que llevamos tanto hablando de la spider birds y pues como que nos tientan y nos tiran cosas para turbarnos porque ahí mismo sale el grafiti de spider-man tú no sabes si es el spider-man de tom holland o el de andrew garfin se veía que sale en la foto del juego de cuando anunciaron ese skin en el juego de marvel spider-man del 2018 exacto entonces después te vienen y te meten a michael keaton que es bolche exacto bueno el daily bugle el papel que sale el daily bugle es el daily bugle de exacto de san juneimi y nos tienen con un juego mental chavándonos a todos los fans no no se diga más ángel hay que verlas viene muchas cosas en el canal viene el blog de moribu viene el blog de discusión vamos a tener muchos blogs más acciones así que que más tienen que hacer los screeners bueno los screeners tienen que darle suscríbete abajo dale like al vídeo dejar sus comentarios que podemos mejorar que vamos a hacer mejor y la campanita para que cada vez que suba contenido nuevo los notifique y nos vemos después nos vemos después